El Frente Ciudadano y Empresarial, que se conformará para hacer una cruzada contra el aumento de las tarifas de la CFE y por la homologación de las mismas en toda la península, reportó que este primer apagón en contra de la paraestatal cuenta con una respuesta del 40% pero en las casas particulares, y el empresariado solo participó de un 5 a un 10%. Fueron los hogares de la Colonia Gidal, Nueva Creación y La Bella Vista, así como domicilios del fraccionamiento Mundo Hábitat, los más participativos, explicó el ingeniero Marciano Toledo Sánchez. El presidente del Grupo Ciudadano y Político, 28 de julio, dijo que es necesario que los empresarios y comerciantes hagan conciencia para hacer perder ingresos a la CFE con los apagones. Esto porque es el sector empresarial quien más se queja porque les cobran más. Informó que se encuentra en Ciernes hacer una mega marcha en la ciudad y realizar otros apagones para continuar con la resistencia civil, a pesar de que el ingeniero Toledo afirmó que no se le comunicó oficialmente al presidente municipal Román Kean sobre su participación en el primer apagón realizado este sábado pasado. La verdad es que sí existía la promesa del presidente Kean de unirse a la Cruzada Ciudadana contra la CFE. Esto porque ninguno de los edificios públicos del gobierno municipal apagó las luces y dijo que en el próximo apagón sí le harían invitación formal al presidente para ver si así le hacen caso a sus subalternos y apagan la luz. El Frente Ciudadano y Empresarial elabora ya un documento que será firmado por empresarios comerciantes y organismos no gubernamentales para realizar la homologación de las tarifas en toda la península, documentación que harán llegar al presidente del país. Sobre el cierre por decreto de luz y fuerza del centro, el ingeniero Toledo afirmó que no es el momento de echar a la calle a 66.000 trabajadores porque esta medida causa más desestabilización en la ciudadanía y se vislumbra un trasfondo político y un atentado contra la vida sindical en todo el país. Y si hoy cayó el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿qué organismo sindical sigue ahora? Preguntó definiciones y posturas que aún no han podido ser consensadas por ninguno de los sindicatos de la Riviera Maya.